Desde el exilio en Costa Rica, demandamos la liberación de todos los presos políticos y la suspensión del estado de sitio de facto para lograr el pleno restablecimiento de la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de movilización y el cese de la confiscación en contra de confidencial y 100% noticias cuyas redacciones siguen ocupadas ilegalmente por la policía. El estado de excepción de facto fue impuesto en septiembre del año pasado con la prohibición de las marchas cívicas y la criminalización de la protesta ciudadana. 14 meses después ha fracasado de forma rotunda porque no ha podido doblegar la resistencia cívica y porque el presidente Ortega tampoco puede gobernar el país en base a la represión. Ortega ordena y manda, pero ya no gobierna porque su liderazgo es incapaz de restablecer el consenso social en el país después de la matanza y la represión de abril. Su gobierno ha perdido todas las bases de apoyo y las alianzas que alguna vez tuvo en distintos sectores de la sociedad, especialmente en el sector empresarial y ahora depende exclusivamente del respaldo de su partido. Un respaldo que cada vez más se reduce a los sectores políticamente fanatizados comprometidos con la corrupción y la represión, mientras la mayoría de los empleados públicos, civiles y militares, practican una especie de resistencia pasiva ante la escalada represiva del régimen. Ortega nunca pudo quebrar la moral de los presos políticos ni de los familiares de los asesinados que reclaman justicia. Tampoco pudo doblegar a los estudiantes que protestan en las universidades y en los colegios, ni a los campesinos, ni a los movimientos sociales. Tampoco logró aplastar a los pobladores de Carazo, León, Matagalpa y Masaya, sus antiguos bastiones políticos que hoy únicamente mantiene bajo un cerco policial. Y tampoco ha podido someter a los sacerdotes y obispos de la presencia católica que han tomado partido a favor de las víctimas de la represión. Por ello es imperativo la suspensión inmediata del estado de sitio con observación internacional, con garantías de la OEA, de la Unión Europea y del Vaticano para despejar el camino hacia una reforma política que conduzca a elecciones libres en las que el pueblo soberano pueda decidir el rumbo futuro del país. Gracias por ver el video.